Hola mi gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a la familia al pelotón de cari y su sazón quiero mostrarles algo que voy a hacer hoy una receta de algo muy sabrosa que voy a hacer y nunca en la vida real les he hecho el vídeo de ustedes y bueno pues hoy llegó el momento aprovechando que aunque tengo poco tiempo lo voy a hacer hoy para la comida pues voy a aprovechar para hacer la receta a ustedes bueno ante todo bienvenidos todos a mi canal quiero darle las gracias a todos por el apoyo que me dan por seguirme siempre por apoyarme sean bienvenidos todos y bueno si estás por aquí de paso y no te has suscrito pues te invito a que lo haga entonces mi gente miren les voy a hacer aquí hoy un boliche de red asado en la olla de presión a mi manera a mi manera como saben que siempre les digo que hago las cosas a mi manera ya lo limpie todo lo más que se pudo porque me gusta dejarle su poquito de grasita para que no quede de hecho muy seco y bueno pues ahí ya está lavadito limpiecito y vamos a hacer un boliche de red en la olla de presión asado en la olla de presión les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar este fondo musical que están escuchando hoy es la olla de presión que de hecho la estoy usando haciendo un pudim bueno miren vamos a utilizar este sazón este adobo que a mí me gusta mucho que es pimienta con naranja agria aparte de eso vamos a usar zumo de limón pero vamos a usar esto que es pimienta con naranja agria es muy bueno y de hecho se los recomiendo vamos a utilizar orégano sazón completo vamos a utilizar sazón completo esto es limón sumo de limón cuatro limones que ya los exprimí los tengo ahí ya preparaditos aquí tenemos unos dientes de ajo los cual vamos a utilizar porque el ajo es para la carne primordial bueno yo creo que todos los sazones son primordiales pero la verdad de hecho el ajo la cebolla todo eso en la carne asada le da un sabor espectacular le vamos a echar también un poquito de comino esos son los polvos que vamos a usar vamos a utilizar cebolla blanca la que ustedes tengan lo mismo blanca este amarilla lo mismo blanca camarilla que morada la cebolla que ustedes tengan siempre les digo lo mismo y pues vamos a echarle sal si por el camino me falta algún sazón que en este momento no haya recordado y no lo haya puesto aquí pues no importa por el camino simplemente lo vamos a ir colocando y echándolo en el momento que vamos a utilizar aquí tengo esta cocina en su punto por aquí como 20 puesta la esclava que estoy hablando de frijoles colorados por allá atrás tengo puesta la del arroz aquí tengo la olla de presión con la comida de alan y del lado ya tengo la otra olla de presión haciendo un pudín de pan esto es un domingo que obviamente tengo que aprovechar ven por allí está prendida la arrocera con el arroz por aquí la esclava con los frijoles colorados la mandando frijoles colorados por aquí tenemos la olla esta con la candela bajita que me está haciendo esa espumita así porque le echar ross al puré de alan y pues por aquí tenemos la otra olla de presión en la cual estoy haciendo un pudín de pan así que un domingo laborioso como todos los domingos de caro y su sazón entonces aquí vamos a ir picando la carne la vamos a dejar así mira les voy a mostrar ven de este grosor la vamos a ir picando la vamos a ir echando en ese en ese plato porque es donde la vamos a adobar primero la vamos a adobar ya la tenemos picada la vamos a ir poniendo aquí donde vamos a adobar como pueden ver aquí ven ya esta carne está lavadita y recontralavadita y en resumidas cuentas ya está listo ahora vamos a pasar a echar los adobos que voy a utilizar entonces mi gente vamos a pasar a echarle el adobo que voy a utilizar ven como ven le voy a echar la pimienta esta con naranja agria por eso no voy a usar otro tipo de pimienta porque ya aquí tiene entonces ya con esta pues es suficiente este sazón yo lo compro en los mercados presidentes y la verdad se los recomiendo es muy bueno es muy bueno sobre todo para sacar carne es muy bueno la verdad así que en realidad se los recomiendo ahora le vamos a echar un poquito de sazón completo vamos a echarle un poquito de sazón completo un poquito de orégano aunque ustedes no lo vean ahí que creo que no lo ven mucho pero está cayendo está cayendo vamos a girarlo por el otro lado para que coja también por el otro lado su poquito de orégano vamos a echarle un poquito de comino esto es opcional esto de hecho yo se lo he hecho porque la verdad sinceramente que me gusta el comino vamos a echarle un poquito de sal vamos a hacer la misma operación lo vamos a virar y ahora pues le vamos a echar el zumo de limón también voy a utilizar un poquito de cerveza porque ahora me voy acordando vamos a echarle un poquito de cerveza pero sería ya cuando lo vayamos a hacer entonces ahora aquí la vamos a dejar la voy a tapar y aquí lo vamos a dejar con un rato con este mismo papel de aluminio que utilicé para la tapa para la tabla con este mismo papel de aluminio la vamos a tapar y bueno pues vamos a dejarla aquí un rato mi gente en lo que voy preparando para sellarla y todo eso vamos a preparar la vamos a dejar aquí bien tapadita en lo que voy recogiendo todo esto y pues voy preparando donde la vamos a cocinar y el otro paso que vamos a hacer entonces mi gente vamos a echar un poquito de aceite para sellar nuestra carne y poder continuar ya le batí la comida a Alan ya le ya bajé el pudín entonces lo que quiere decir que ya lleva buen rato nuestra carne en su adobo así que ya vamos a sellarla para continuar entonces vamos para allá mi gente vamos a poner a sellar la carne ustedes saben que la carne es bueno siempre sellarla porque así no se le salen los líquidos cuando uno la está cocinando pues la verdad que ya se queda selladita por fuera y entonces los líquidos pues entonces se mantienen así que aquí nada más es una pasadita y quiero que sepan que la suerte que tenía otro pedazo de boliche ahí porque se me agrandó la cosa se me agrandó la cosa me llegó visita pero bueno tenía más boliche ahí y dije bueno pues ya vamos a terminar la receta y pues hacemos pues agrandamos la cosa invitamos a a la visita a que coma nuestra receta gracias a dios cuando lo compré había comprado entonces vamos a sellarlo ahí un poquito mi gente después seguimos vamos a sacar esta que ya está lista esta está selladita si ustedes creen cualquiera que lo vea así dicen que ya está listo para comer eh pero no ese es el objetivo pero no, no está lista para comer todavía vamos entonces a sellar la otra y ya cuando esté mi gente toda lista pues seguimos ya ustedes saben el proceso que le estoy haciendo ya entonces cuando esté toda lista pues continuamos entonces mi gente como pueden ver ya todo está lista ya así que vamos a sacarla y vamos a pasarla a la olla con los sazones y con todo porque ya esto está que dice mamá clarito y papá enredado ustedes no creen esto nos va a quedar espectacular y aquí vamos a pasar entonces toda la carne a la olla a la olla de presión donde la vamos a cocinar entonces ahora ya aquí todo listo les muestro lo que seguimos haciendo ok entonces ya lista nuestra carne como la ven ahí en la olla le vamos a echar de la misma grasa bueno se me cortó el video pero igual estábamos echándole desde que decía de la misma grasa con que hicimos el donde sellamos la carne se la vamos a agregar le vamos a agregar los dientes de ajo que ya los tenemos aquí triturados le vamos a agregar la cebolla la mitad de la cebolla que ya lo tenía ahí picado le vamos a echar el adobo con que empezamos le vamos a agregar un poquito de cerveza la marca que tú tengas o si prefieres el como se llama si prefieres el vino seco bueno pues le echas el vino seco le voy a echar unos pedacitos de ají pimiento porque me gusta el sabor que le da el ají pimiento le vamos a agregar un poquito de sal porque obviamente que con la sal del adobo nada más no tiene así que vamos a agregarle otro poquito de sal como el que no quiera las cosas le vamos a echar dos hojitas de la jurel y así como ustedes la ven le vamos a poner la tapa de la olla de presión ya lista la tapa le ponemos el pitón y le vamos a dar 15 minutos a los 15 minutos veremos como está la cosa bueno mi gente como pueden ver como dice el dicho entre que el palo va y viene ya le molí el puré a Alan ya se lo guardé para allá y ya pues tenemos aquí listo el pudín miren como me quedó el pudín de pan lo que sin pasita porque a mis hijos no les gusta con pasita pero miren como me quedó espectacular ahora hay que esperar que se enfríe pero bueno ya está listo así que como dice el dicho entre col y col una lechuga así que entre video y video entre que está y no está y la olla está pitando por allá ya tenemos listo el pudín así que miren que bellezura como me quedó espectacular si o no entonces mi gente le di 16 minutos exactamente en la olla ahora miren que pasa ahora miren todo el líquido que soltó ven aún sin haber echado ninguno porque solamente le echamos el poquito de cerveza y le echamos el el adobo esto fue lo único que le echamos de líquido y sin embargo miren todo el líquido que soltó ahora que vamos a hacer ya esto está miren blandita 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 como pueden ver miren blandita blandita miren como se desbarata solita entonces ahora que le vamos a hacer ah pues ahora la vamos a dejar que se seque el líquido que tiene y que nos quede solamente en la grasita de la carne ese es el objetivo pero miren como está blandita desbaratadita ven y esto está espectacular vamos a darle un chancecito ahora entonces para que se seque y nos quede solamente en la grasita de la carne que es como tiene que quedar además que si hice frijoles colorados pues no necesitamos eh salsa para que moje el arroz ni mucho menos ven vamos a darle ahora unos minuticos para que termine de secar ok pero en la presión solamente tuvimos que darle 16 minutos entonces ven mi gente ahora si está en el punto que yo quería ven ahora si ya gastó todo el caldo que tenía toda la toda el agua que soltó la carne ahora si ya y se nos quedó en la grasa de sofrito como yo quería ahora es cuando es y no cuando tú decís ven les voy a acercar bien la cámara para que puedan ver vamos a apagar el fogón porque ya está listo ven ahora si está lista ya completo completo como yo quería en su en su grasita ven divino nos quedó esta carne asada está manda y zumba está que dice mamá clarita y papá enredado mire y blandita ya desbaratadita desbaratadita ahora lo voy a poner en un plato para que ya ustedes vean y se acabó nuestro video no les da el olor ay mamá si hay olores que matan hay olores que matan y les juro que este es uno de ellos ya esto está listo señores como ustedes pueden ver esto está espectacular esto está para comer y para llevar pero el otro día cuando yo hice la última receta que hice creo que fue miren como está de blandita ven ven como está que blandita el otro día que yo hice no sé si fue en el último video en otro que yo hice anterior a este Mima Basayo me dijo Cari no serviste la comida completa como tú acostumbras hacer pero bueno ahora se lo voy a hacer porque ya está toda la comida en ocasión a veces la comida no está completa y por eso no puedo terminarles el video como yo quisiera pero bueno como en este caso si ya hice los rolos frijoles y todo eso pues entonces le voy a servir el plato completo pero bueno el original que es este ya esto está esto está mandado y zumbado especial nos quedó esta carne de re este boliche asado en olla de presión quedó mandado y zumbado vaya no se dejen meter cuenta que esto queda espectacular pero vamos a terminar el plato completo miren como me quedaron los frijoles colorados esos espectacular ¿vieron como están esos frijoles? le eché chorizo le eché costillo y le eché pata de polco bueno pues ahora si esto está listo ya está listo los frijoles la carne con la ensaladita de tomate y el arroz blanco no voy a freír vianda porque la verdad que ya me he agarrado tardísimo y tengo otras cosas que hacer y ya esto lo maté ya ya esto se acabó porque ya entre el pudín que hice entre la comida de Alan entre que si la carne que si el video que si frito fue que si mal se cocinó ya todo esto está listo ya espero mi gente que hayan quedado complacidas y bueno pues si no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas te voy a agradecer mucho que me apoyes y nada que esto se acabó los quiero mucho mi gente cuídense regálenme un like suscríbete si no estás suscrito y chao pescado